Desde hace un par de meses comenzaron los rumores sobre la posible integración de Magda Rodríguez, ex productora del exitoso programa Enamorándonos a las filas de Televisa. Pocas semanas después la misma Magda lo confirmó y anunció que ingresaba por la Puerta Grande, pues ahora será productora del programa matutino Hoy. Con la llegada de Magda Rodríguez a la producción del programa Hoy, el 12 de marzo, inician oficialmente sus transmisiones y tendrán como madrinas de honor a Lucero y Carmen Salinas, para darle la patadita de la buena suerte a la productora. En esta nueva etapa, podremos ver un concepto nuevo e innovador, con el estilo inigualable de los conductores, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Fernando del Solar. No obstante, no todo es alegría y felicidad, pues dentro de todos los cambios que sufrió el programa los más difíciles fueron las salidas de varios de los rostros que el público ya tenía identificados, tales como Reinaldo Rosano, Alex Cafie y Maca Rodríguez. Los nuevos integrantes del equipo serán Fernando del Solar, Mauricio Mancera, Janet García y Moni Vidente y Kikín Fonseca. Seguidores del programa muestran su emoción por conocer el nuevo concepto y también expresan su tristeza por los artistas que salieron del matutino. El primer programa será transmitido el día lunes 12 de marzo a las 9 de la mañana por las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!